El pacto Ribbentrop-Molotov para ganar tiempo fue mal visto por los aliados de Alemania, que no entendían la postura, y Japón el 13 de abril de 1941 firmó un pacto de no agresión con la URSS. Ya que Alemania no se quería llevar mal con los soviéticos, los japoneses decidieron firmar este pacto para asegurarse la retaguardia durante su guerra con China. Hitler ordenó la preparación de la Operación Barbarroja en diciembre tras la petición de la URSS de entrar al eje. En el estado mayor alemán le advirtieron del peligro de abrir un segundo frente, pero Hitler creyó que los ingleses le apoyarían en su guerra contra el bolchevismo judío y accederían a firmar la paz. Pero el objetivo primordial de los alemanes era asegurar el petróleo del Cáucaso y el trigo de Ucrania. Por otro lado, Stalin dentro de su paranoia, como siempre, sospechaba que el viejo Churchill estaría conspirando para enemistar el bloque fascista y el bloque comunista, y calificaba los informes de la inteligencia británica informando del inminente ataque como Anglitskaya Provokatsyag. Incluso rechazaba los informes de espías rusos diciendo que les habían comido la cabeza. Stalin seguía creyendo que las tropas alemanas fueron movilizadas al este para evitar los bombarderos ingleses, pero aunque Stalin creyera que Hitler no atacaría hasta quitarse el frente occidental, las tropas alemanas eran cuanto menos sospechosas por no decir alarmantes. Y el ejército rojo elaboró un plan de ataque preventivo contra Alemania. A mitad de mayo de 1941 movilizaron a 30 divisiones en la frontera y llamaron a filas a 800.000 reservistas. Lo cierto es que el ejército rojo no estaba en condiciones de atacar Alemania, y más bien Stalin habría pensado atacar en 1942. Las advertencias eran cada vez mayores, un espía llegó a dar la cifra real de 150 divisiones alemanas en la frontera, pero Stalin creía que todo era una conspiración inglesa para enemistarle con Hitler. Stalin tampoco quiso ver la invasión cuando los barcos alemanes salieron a toda prisa del país, y la embajada de Moscú fue evacuada precipitadamente. Hasta el día de la invasión estuvo en pie el pacto Ribbentrop-Molotov, por el que la URSS llevó a Alemania 26.000 toneladas de cromo, 140.000 toneladas de magnesio y más de 2 millones de toneladas de petróleo. El 30 de mayo Hitler dijo a los mandos alemanes que esta sería una guerra de exterminio, usarían el hambre como arma para matar a unos 30 millones de civiles, dejando suficientes para que hicieran de esclavos a los colonizadores alemanes. Hitler creía que la URSS no tendría medios para hacer frente a la guerra relámpago. Solo daremos una patada a la puerta y todo el edificio podrido se hundirá. Hitler se trasladó el 20 de junio a la guarida del lobo, Wolfschanze, y ordenó que se iniciara la invasión el 22 de junio. El día 21 se alertó de 39 incursiones de reconocimiento aéreo alemanas. Stalin puso en alerta a las baterías antiaéreas de Moscú y dio la orden a las tropas de la frontera de que estuvieran preparadas, pero les dijo que no devolvieran el fuego. Stalin en su paranoia creía que los generales alemanes le estaban provocando a espaldas de Hitler para forzar la guerra. La madrugada del 22 de junio despertaron a Stalin a las 5 menos cuarto. Bombarderos alemanes habían atacado la base naval de Sebastopol. Stalin pidió que no se respondiera con artillería y reunió al gobierno urgentemente. A las 6 menos cuarto el ministro Molotov llamó al embajador alemán. El embajador comunicó al ministro ruso que Alemania y la Unión Soviética se hallaban en estado de guerra. Los soldados alemanes aplastaron la primera línea de defensa a lo largo de los 1.800 kilómetros de frontera. El parte de guerra alemán señaló, el efecto sorpresa ha funcionado en todos los sectores. En pocas horas las divisiones blindadas se hicieron con los depósitos de suministro soviéticos. El primer día la Luftwaffe destruyó 1.800 aviones soviéticos. La mayoría no tuvieron tiempo de despegar. Los alemanes únicamente perdieron 35. Antes de comenzar la invasión, Alemania había infiltrado paracaidistas en la retaguardia que aseguraron diversos puentes y cortaron las líneas telefónicas. Cuando quedó claro que Alemania y la URSS estaban en guerra, los mandos soviéticos se quedaron bloqueados. Los oficiales se retiraban dejando tirados a sus hombres en el campo de batalla y el alto mando ordenaba contraatacar con todo. Las purgas de Stalin dejaron a oficiales sin experiencia al mando de divisiones y cuerpos de ejército al completo. Por otro lado, la doctrina soviética dictaba seguir a rajatabla la jerarquía militar y no dejaba espacio a tomar ninguna iniciativa, mientras que los soldados alemanes recibían órdenes más abstractas y ellos podían elegir cómo realizarlas. Por aire a los soviéticos no les iba mejor, los pilotos alemanes tenían mucha experiencia tras dos años de guerra, mientras que los soviéticos poseían aviones obsoletos y pilotos novatos que antes de despegar se sentían derrotados. Pero rápidamente los pilotos soviéticos sintieron deseo de venganza. Ante la impotencia de no poder derribar a los alemanes, algunos optaron por embestir los aviones enemigos cuando se les presentó la ocasión. Los alemanes fusilaban a la mayoría de prisioneros que tomaban, el resto los metían en campamentos improvisados y los dejaban morir de hambre. El NKV de soviético fusiló a miles de prisioneros en las cárceles para que no fueran liberados por los alemanes. En las primeras 24 horas de la ofensiva, los alemanes llegaron a avanzar hasta 60 kilómetros. El día 29 se cerró el cerco de Minsk, tomando 288 mil prisioneros. El grupo centro continuó hacia Smolensk, tomando la ciudad a finales de julio, dejando encerrados a 309 mil soviéticos. El grupo sur tenía como objetivo principal avanzar hasta el río Dnieper, y aunque al principio de la ofensiva fueron los que más resistencia encontraron, a finales de julio llegaron a las puertas de Kiev, y con ayuda de los rumanos avanzaron hacia el sur, envolviendo a otros 109 mil hombres y dejando Odessa completamente rodeada. A mitad de agosto llegaron a la costa del Dnieper. El grupo norte tenía como objetivo tomar el Báltico y finalmente Leningrado. Avanzaron sin mucha oposición, cumpliendo de sobra sus objetivos. Con la entrada en la guerra de Finlandia, Leningrado quedó totalmente incomunicada. Los alemanes centraron sus esfuerzos en tomar Moscú, pero la capital soviética estaba tan defendida que desprotegieron el flanco sur. Los alemanes infiltraron dos cuerpos de ejército Panzer en la retaguardia de Kiev, mientras otra pinza cruzaba el Dnieper y avanzaba hacia el norte, encerrando en Kiev a 665 mil soldados. Los defensores de Ucrania perdieron sus posiciones fortificadas tras el Dnieper y quedaron muy debilitados. Los alemanes aprovecharon la situación para envolver otros 100 mil hombres en el norte del mar de Azov, tomando Mariupol, mientras tomaban otros 100 mil prisioneros en la captura de Crimea, dejando sitiada la ciudad de Sebastopol. Los alemanes estaban atacando al mismo tiempo Moscú, donde los soviéticos habían movilizado ya 1.200.000 defensores frente a 1.900.000 alemanes. Los alemanes volvieron a rodear con sus tanques a 600.000 soviéticos en su avance hacia la capital, y para principios de noviembre intentaron embolsar a toda la ciudad junto a sus defensores, pero sus líneas de suministros ya se habían extendido demasiado y el clima no les favoreció. Los soviéticos contuvieron el ataque y comenzaron la contraofensiva de invierno. El ejército rojo había sido devastado y les tomaría un año o más reconstruir todo lo que habían perdido. Los alemanes no habían cumplido sus objetivos al final de la campaña y decidieron movilizar las fuerzas del este para asestar la estocada final al año siguiente. 1942 sería el año decisivo. ¡Suscríbete al canal!